...de sueños cruzó la vía, me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la vía, marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, un barato en la arena, y olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando, te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años, te embriagó aquella tarde el aroma del mar, y olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando, y te fuiste metiendo en olor de plata, cantando, cantando, te olvidó aquella tarde el olor de azar. ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, mira! ¡Esta es otra! ¡Esta es otra! ¡Sí! ¡Esta es otra! Hoy quiero confesarme y desnudar el alma para que sepan todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada. Y que llevo en el alma Andalucía, hoy quiero confesar que estoy enamorada.